Es un caso que ha sido muy comentado a nivel nacional e internacional, porque se trata de alguien que no creería usted que era feminicida. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Miguel N. por el feminicidio de María José, una adolescente de 17 años de edad que fue abusada sexualmente y asesinada en una vivienda en la alcaldía Estacalco en la Ciudad de México. Cabe señalar que este hecho destapó otros casos más, derivado a un cateo a ese inmueble. Ahí fueron localizados restos humanos e identificaciones de varias mujeres. Se presume que al menos serían 20 víctimas. El presunto feminicida es un químico egresado del Instituto Politécnico Nacional. Habla más de tres idiomas y además viajaba por el mundo. En redes sociales presumía sus viajes y de acuerdo con vecinos de la zona, él era una persona extrovertida, pero normal. Llevaba a sus amigas, a sus novias, a su departamento. Sin embargo, refieren pues que no las veían salir después. Resulta que entre las pertenencias localizadas se encontraron un diario donde el ahora detenido relataba con detalle sus crímenes, desde cómo y cuándo acechaba a sus víctimas, las estudiaba, analizaba sus movimientos y después las mataba. Este operativo se realizó en la colonia La Cruz Cuyuya, donde localizaron sustancias químicas, ropa de mujer y cráneos. Hasta el momento Miguel N. solo está relacionado con el feminicidio de la menor de 17 años y por el ataque a la mamá de la víctima, quien en un intento de salvar a su hija fue apuñalada dos veces por lo que se encuentra en el hospital. Cabe señalar que la mañana de este viernes se realizó una audiencia donde Miguel fue vinculado al proceso como responsable del presunto feminicidio de esta menor de 17 años, María José.